Justo el día que se publica este video, empezamos a tener Yeezys para todo agosto. Hola Yeezys fans, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy traigo la noticia de los lanzamientos que va a tener Yeezy para este mes de agosto. Porque aunque se llama Yeezy Day, viene como escalonado para todo el mes de agosto, entonces podemos esperar varios lanzamientos. La primera pregunta que te estarás haciendo y probablemente me quieras hacer es ¿Dónde puedo comprar? Y es muy fácil. Todos estos lanzamientos de los que vamos a platicar hoy se pueden encontrar en la aplicación de Adidas Confirm. La aplicación de Adidas Confirm es como donde tenemos los lanzamientos más exclusivos o limitados de la marca Adidas. Así como Nike tiene sneakers, Adidas tiene esta aplicación. Y ahí es donde hemos visto los lanzamientos de Bad Bunny, de Sean Warriors, con algunos Zamba y ahora tendremos los Yeezy. Cuando tú entras a la aplicación, encuentras el comunicado donde se anuncia que vamos a tener estos lanzamientos. No tenemos fechas exactas, sabemos que va a ser a partir del 2 de agosto, o sea el día que está saliendo este video, y vemos esta foto de aquí. En la foto podemos ver como varios pares, pero no tenemos el nombre, así que yo me metí a internet, ahí me puse a buscar y te conseguí los nombres de todos estos 9 pares que están en la imagen. Yo creo que esos 9 si van a salir, pero probablemente se puedan agregar uno que otro. En la tienda de Estados Unidos hay otros lanzamientos como las chanclas de Yeezy 450 Slide, algo así, estas que parecen como chicharrón de harina. Pero al parecer a México no va a llegar eso, porque aunque en el press release o el comunicado de prensa, de las fotos oficiales sí viene, en las fotos que utilizan para la publicidad de México, no viene y vienen solamente esos 9 pares de los que te voy a contar. Empezamos con el Yeezy 500 Bone White, es un Yeezy que se ensucia nada más de verlo, o sea cuando lo saques de la caja ya no se va a ver nuevo, porque se va desgastando, los materiales son muy propensos a ensuciarse, pero no es del todo algo negativo, porque creo que este par así con sus usaditas tiene mucho carácter, se ve muy bonito, aparte el color blanco como que va a quedar con todo. En esta silueta específica Yeezy no usa Boost, sino que usa Ortholite, no le quita comodidad, o sea yo he tenido un Yeezy 500, de hecho lo acabo de vender hace poco, y es algo muy muy cómodo. En el siguiente par que tendremos, sí podemos encontrar Boost en la suela, porque es un Yeezy 350 V2 en el color Bone, también es este color blanco, como muy neutro. Si quieres algo que combine con todo y te gusta la estética de tenis blancos, pero quieres algo un poquito más hype para traer un 350, un Yeezy, creo que es la opción para ti. Seguimos ahora con una Yeezy Foam Runner, esta chancla rara como alienígena en su color Carbon, que es muy parecido al Onix, pero no es tan negro, sino es más como un gris oscuro, a lo mejor como con un subtono cálido medio cafezoso, pero le tira más al gris. Las Foam Runner son una maravilla, yo las amo, son muy cómodas, se ven bien para usarlas en un buen outfit, se ven bien para estar en la casa, se ven bien para ir a la tienda, al super. Si vas a intentar algo y no quieres gastar tanto, puedes irte por estas Foam Runner. Pero si quieres gastar aún menos, creo que la opción va a ser alguna de las dos Yeezy Slides que vamos a tener. Por un lado tenemos las Yeezy Slides en el color Bone, que es como todos los pares Bone que hemos visto en este video, que es como un cremita, un blanco ahí muy bonito. Yo nunca he tenido una Slide, me la he probado y sí es muy cómoda, pero la gente que las tiene dice que ¡Wow! Es otra historia ponerte una Yeezy Slides. Es buena para el aeropuerto, buena para viajar, buena para caminatas largas. Dicen que son muy, muy cómodas. Espero poder en estos lanzamientos poderme hacer de mi primera Yeezy Slides. Que puede ser en el color Bone, que es el que te acabo de mostrar, pero también lo tendríamos en el color Pure, que es como un poquito más fuerte, es un poquito más cremita. Este ya no le está tirando tanto al beige, sino más como un café claro, como un café con leche. Se ve muy bonita, yo creo que si yo me voy por alguna de las dos, me voy por esta opción. Y si lo que tú quieres es como tener algo de Yeezy, nada más por lo que representan el sneaker game, o porque son de Kanye West, creo que es una buena opción, porque si no me equivoco el retail de esto es como de $1,500 pesos, no sé si vaya a subir un poquito, pero en fin, no es caro. Comparado con muchos otros lanzamientos, creo que es una gran opción, y si esta chancla puede sustituir algún sneaker, algún tenis para salir a la calle, creo que ya es tiempo de darle prioridad a nuestra comodidad. Tendremos también un Yeezy 350 V2 Compact en su color Bone, el mismo color que ya vimos anteriormente, pero en nuestra versión como Compact, que es como un poquito más calcetíncito, un poquito más apretado de la parte del talón. Trae algunos patrones de tejido que se parecen como manchitas, algo así, todo monocromático, los mismos tonos. Y en esa misma silueta tendremos también el Slate Onyx, que es como lo mismo, solamente si inviertes los colores, lo que es blanco ahora es negro, y lo que era gris sigue siendo gris, porque ahí se queda más o menos igual. Por lo que he escuchado de la gente que lo tiene, dicen que es muy cómodo, como que se siente más esta onda de que abraza tu pie, y ya puede sonar un poquito repetitivo, porque todo lo que he dicho digo que es muy cómodo, pero es que en realidad es algo a lo que Yeezy le ha echado muchas ganas, y es como un enfoque muy claro que tienen, de que todo tiene que ser muy cómodo. Hable muy pronto, porque llegamos ahora a una silueta que no es nada cómoda, o sea, puede ser más cómodo que otros pares, pero en cuestión de Yeezy creo que es el menos cómodo, que es el Yeezy 450 Stone Teal. Este Yeezy 450 tiene la peculiaridad de que cuando te lo pongas, la gente te va a voltear a ver, ya sea porque algunos van a voltear y te van a decir, wow, qué chido tenis tienes, está bien diferente, qué llamativo, está muy cool. Y habrá otros que te volteen a ver con asco de, ¿por qué te pusiste eso? Si tú eres de las personas que les gusta llamar la atención, atraer las miradas, pues es una gran opción, no va a ser lo más cómodo del mundo, pero pues, ahí está. Y por último tendremos un Yeezy 700 V3 en su Colorway Copper Fade. Ese yo lo he visto en persona y se ve muy bonito, se ve muy estético. Nunca he tenido un Yeezy 700 de ninguna versión, pero hasta donde sé, también es cómodo, no como el 450, entonces si buscas algo diferente con unos colores más cálidos, creo que esto es una gran opción. Ahora, te quiero platicar un poquito de las tallas de cada una de estas siluetas, porque si algo tiene Yeezy, es que las tallas parece que son mera adivinación, o sea, no tienen sentido. Y lo que te voy a contar es en mi propia experiencia. Vamos a empezar en orden de como los vimos en este video. Tomemos en cuenta que mi talla es 26.5 centímetros. El Yeezy 500 que yo usé y me quedó muy bien, lo compré en 27, o sea, me fui media talla arriba y me quedaba bien. Creo que con ese solo cambio de subir media talla, te queda perfecto. Si tú eres una persona que le gusta traer el pie como más ajustado, vete a la talla. Y si te gusta un poco más de espacio, o tienes el pie muy ancho, puedes incluso subir yo creo que una talla. En cuestión del Yeezy 350, yo ahí sí subí una talla completa. En lugar de 26.5, me compré un 27.5, y fue ahí cuando me quedó, porque la primera vez que había comprado un Yeezy 350, me lo compré a la talla y era imposible. Muchas personas que se lo compraron a la talla, dicen que si le quitas la plantilla, te queda un poquito mejor, pero sigue siendo apretado, entonces yo te recomiendo que si te lo vas a comprar, vete una talla completa arriba. Las Yeezy Foam Runner no tiene puntos medios, entonces yo me fui al 27 centímetros y me quedó bien, entonces yo te recomendaría que siempre redondez hacia arriba. Si haces eso, todo bien. Y si calzas en un número cerrado, creo que te puedes ir a la talla sin problema. En las Yeezy Lights no tengo mucha experiencia, porque como te digo, nunca he tenido una, pero creo que si te vas igual que los Foam Runners, a la talla o subes media talla, va a estar perfecto. Los 350 Compact, yo voy a decir que te vayas igual que unos 350 normal, o sea, una talla arriba. Si eres de pie ancho, creo que sí puedes irte incluso una talla y media arriba, como lo es el caso del siguiente par, que es el Yeezy 450, que como te digo, yo soy 26 y medio, y en este par yo me fui hasta un 28, porque las tallas vienen bien raras, porque se te puede quedar largo, pero del ancho está demasiado apretado, como estas garritas que trae, se sienten muy, muy ajustadas, entonces sí te recomiendo subir una talla o una talla y media, porque vienen bien raras las tallas. Y es mucho mejor que te quede más largo de lo que debe, porque si es largo no lo vas a sentir, es tan ajustado el calcetín, y aparte trae cintas que te lo apretas tantito y no se te salen, y nada, aparte las garritas que trae, no te va a incomodar de más si te queda grande, pero si te queda chico, sí te va a terminar doliendo el pie. Y finalmente el Yeezy 700, yo nunca he probado un V3, pero en cuestión del V2, que sí me he probado, me voy media talla arriba, uso un 27 y ya me queda perfecto, entonces creo que es mi recomendación, vete media talla arriba con este. Pero como siempre quiero saber, ¿qué opinas tú? ¿Cuál de estos pares que vivimos es el que más te emociona? ¿Vas a intentar algo? ¿Vas a dejar pasar todo? Esperemos que los lanzamientos nos sorprendan, y de repente llegue alguna sorpresilla que no vimos en este video. No te olvides de suscribirte a este canal, y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y sígueme también en mi Instagram, como arroba soy Ricardo Arguez, y ahí subo todo mi contenido de arte, inspirado en sneakers, en streetwear y en toda la cultura urbana. Sigue también las redes sociales de blog de sneakers, en TikTok, en Instagram, en Facebook, ahí subimos clips de estos videos, y también contenido exclusivo que no sale en YouTube. Nos vemos en el próximo video. Bye.